A menos de dos semanas para la juramentación, este miércoles el presidente electo Salvador Sánchez Serén nombró a los integrantes de su gabinete de gobierno. Acompañado por Roberto Lorenzana, futuro secretario técnico de la presidencia y el vicepresidente Óscar Ortiz, Sánchez Serén explicó que la elección de estos funcionarios fue estudiada a profundidad, con el objetivo de continuar con los cambios iniciados por la gestión Funes. Destaca en los nombramientos el diputado Benito Lara como ministro de Justicia y Seguridad, la continuidad de David Munguía Payés en el Ministerio de Defensa y Carlos Canjura como ministro de Educación. A ir en el sentido de fortalecer la cultura de transparencia, de austeridad, de racionalidad en el gasto, de disciplina en el gasto y también garantizar una administración con elevados niveles de eficiencia. Mientras tanto, Violeta Mengíbar será la nueva ministra de Salud. Otros rostros políticos conocidos como el de Luz Estrella Rodríguez ocupará el viceministerio de Economía. Y en obras públicas se reconfirma la continuidad de Gerson Martínez, pero esta vez tendrá como compañero al viceministro Eliud Ayala. Al Ministerio de Trabajo llegará Sandra Argueta y a Gobernación Aristides Valencia. Al Ministerio de Agricultura, Oreste Sortés. Con personas que no son del FMLN, pero que tienen primero un compromiso con el país, segundo un compromiso con el programa de gobierno construido a partir de todo este proceso electoral. El presidente electo confirmó que no se irá a vivir a la residencia presidencial, pero será utilizada para que funcione como un despacho. Sobre los nombramientos en instituciones autónomas, indicó que estos serán revelados la próxima semana. Informo para La Prensa Gráfica.com, Nancy Alonso.